¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy felices con un corazón gigante. Hoy vamos a hacer, no elijanla, bebida incorrecta. Esta fue la idea de Ami Rodríguez. Pues si no la conocen vayan a ver su canal. Tengo miedo chicos de ganar la bebida. Ahora sí está listo. Vamos por la primera ronda. La primera ronda del primer vaso. Voy a elegir el naranja. ¿Chocolatada? Vamos a probar un poquitito de la mala, pero tengo un punto de la chocolatada. Estamos por la segunda ronda. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Saben cuál voy a elegir? Este, porque antes elegimos este y era el bueno, así que puede ser que este sea el bueno, ¿no? Vamos a probar. Mmmmm, no! Finalmente. ¡Por ahí! Ahora vamos a probar un poquitito de hierro. Ay, si tengo miedo Mmm Que rico Estaba rico A ver ahora vamos a ver Limón Este es limón Y este es franquillo Vamos por la última ronda Llevo dos Puntitos Quiero la tocar en esta ronda Buena o mala Bueno, ahora vamos a probar Esto Vamos a probar Vamos a probar pero tiene sabor a picante que asco, vamos a probar un poquito de la otra me parece que fueron las dos las malas bueno chicos, espero que les haya gustado ponganle en los comentarios si les gustó y si fue muy divertido por mi cara y por la cara que hago danle like y suscríbanse chao chao